¿Cómo está usted? Un gusto. El gusto de saludar. Evelyn Flor. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Bueno, ¿tiene preguntas el doctor? Por favor, me acaban de llegar. Doctor, ¿más fresco imposible? Sí, sí, sí. Marilitas del horno. Bueno, las chicas que nos escriben. ¿Cómo anda usted? ¿Bien, doctor? Bien, bien. Me alegro. ¿Vos que cómo anduvo este fin de semana? No sé. Ah, yo pensé que hoy no estaba la vaca, no me iban a preguntar. No, pero no le iba a preguntar. Le pregunté porque le pregunté a Alacia y me salió con la Copa América. Ah, no se acordaba Alacia cómo salió. De Copa Libertadores. Y bueno, había empezado bien Boca y terminó empatando dos a dos. Es que se ve que Boca a los equipos grandes le hace fuerza y a los equipos chicos no tanto. Los chicos le hace beneficencia. Sí, yo creo que sí. Justicia, justicia. Bueno, me pregunta una señora. Doctor, todos los meses a mitad de ciclo tengo dolores abdominales. Me dicen que no es importante, pero a mí me preocupa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si hay un cuadro que se llama, es un síndrome que se da a mitad de ciclo que tiene que ver con la ovulación. Digamos, cuando se produce la ovulación, el ovario ha formado un pequeño quiste que es el quiste folicular. Ese quiste se rompe alrededor del día 14 y cae en el peritoneo un poco de sangre líquido de ese quiste folicular y a veces irrita el peritoneo. Esto puede estar también acompañado de un flujo más espeso a esa altura del ciclo. Puede estar acompañado de estreñimiento, de náuseas inclusive, pero que en lo común dura entre 4, 5 o 6 horas este cuadro. Hay algunas mujeres que lo tienen durante uno o dos días. También relatan de que ellas se dan cuenta de qué ovario han ovulado porque les duele una fosa ilíaca, a lo mejor un mes a la derecha, otro mes a la izquierda. Como que el dolor se produce más del lado que se ha producido la ovulación, que el ovario ha ovulado. Si esto se repite, si esto habitualmente no tiene más de 4, 5, 6 horas, uno no tendría que llamarle la atención. Sin ninguna duda, seguramente su ginecólogo le ha dicho que no tiene importancia. Y si se da de esta forma que yo le digo, o como ella lo comenta en la pregunta, no debería tener importancia. Por supuesto, cuando estos dolores de mitad de ciclo duran más de 2 días, 3 días, hay que estar alerta ante esto. Cuando se producen, no justo a mitad de ciclo, que se producen en otro momento del ciclo, también habría que darle otro tipo de importancia. Porque habría que hacer diagnóstico diferencial, a lo mejor con cuadros infecciosos, con una apendicitis, con un quiste de ovario más grande, con una endometriosis. O sea que hay que hacer con una enfermedad pelviana inflamatoria, hay que hacer diagnóstico diferencial. Si se trata solamente de que a mitad de ciclo, durante unas horas, ella presenta alguna molestia, esto no tiene mayormente importancia. Bueno, otra pregunta. Doctor, tengo 42 años, estoy haciendo un tratamiento por un cáncer de mama y se me suspendió por menstruación. ¿Puedo quedar embarazada? ¿Ya estoy en menopausia? Bueno, seguramente a esta señora de 42 años le han hecho una cirugía de mama y ahora está haciendo un tratamiento o con drogas antiestrogénicas, tipo tamoxifeno, que es el más común, o a lo mejor está haciendo quimioterapia. Claro. Con estos tratamientos es muy probable que se suspenda la menstruación. No inmediatamente que se empieza el tratamiento, pero después de algunos meses se suspende la menstruación. Se habla de que las mujeres que están en tratamiento con quimioterapia por un problema de mama, tienen entre el 20 y el 70% de probabilidades de dejar de menstruar. Esto depende de la edad que tenga la paciente. Si la paciente tiene menos de 40 años, está en los 35 años o menos de esto, a lo mejor un 5, 10% de estas mujeres dejan de menstruar. Cuando han pasado los 40, 45 años, el porcentaje va aumentando. Se dice que a los 40 años, 42 años, más o menos el 50% de las que están haciendo tratamiento dejan de menstruar. Ella pregunta si se puede quedar embarazada. Es clave esto. Pregunta. ¿Me puedo quedar embarazada o ya estoy en menopausia? En el periodo que ella está menstruando, aunque menstrue irregularmente, puede quedarse embarazada. Claro. O sea, tiene las mismas posibilidades que una mujer que no está haciendo quimioterapia. No, tiene un poco menos de posibilidades, pero puede quedarse embarazada. Por lo tanto, se recomienda que cuando están haciendo este tipo de tratamiento, hagan algún método de protección para no quedar embarazada. Fundamentalmente métodos de barrera. O un dispositivo intrauterino también es un buen método para esto. Y si está en menopausia, en ese periodo que no está menstruando, fundamentalmente cuando está tomando algún antiestrógeno, está en una situación parecida a la menopausia, pero que va a desaparecer cuando suspende el tratamiento. O sea que es muy probable que una vez que termina su tratamiento, tanto desde el tipo de vista hormonal o quimioterápico, después de unos meses los ciclos se regularizan. Fundamentalmente depende de la edad, ¿no es cierto? Claro. Pero yo quiero remarcarle esto. Si está teniendo algunas menstruaciones, se puede quedar embarazada. Por lo tanto, debe protegerse. Más allá de que en la actualidad se habla de que los embarazos, aún en aquellas mujeres que están haciendo quimioterapia, no tendrían mayormente problemas. Pero lo mismo, hay que tener precaución. Tratar de no embarazarse mientras está este periodo. Si está en menopausia, más o menos, mientras esté haciendo este tratamiento puede tener algunos síntomas, como sudores, palpitaciones... Calores. Calores, fundamentalmente nocturnos. Todo esto desaparece cuando el tratamiento termina. Todo vuelve a la normalidad. Hay que pensar que cuando están haciendo quimioterapia, la quimioterapia ataca a las células malignas. Pero también ataca a otro tipo de células, como los glóbulos blancos, las células sanguíneas. Y también puede afectar el ovario. En el periodo en que está haciendo la quimioterapia. Después, todo va a volver a la normalidad. Gracias, Doc. No, al contrario. Nos vemos la semana que viene.